La remozada Plaza O'Higgins, entregada a la comunidad el pasado mes de enero, será el epicentro del primer torneo abierto nacional de jedrés, que reunirá a destacados especialistas de la disciplina entre este sábado 5 y domingo 6 de marzo. Pero tienen lo especial de que vienen de todas partes de Chile grandes maestros, como el campeón nacional Pablo Salinas, Nicolás Abarca, Franco Gassig, Eugenio Larraín, Pedro Basualto, Juan Pablo Díaz, etc. Digamos, porque hay muchos amigos que quedan fuera de esto, pero hay 100 inscritos para este torneo. Y es abierto, las inscripciones están abiertas. Cualquier persona se puede acercar aquí a nuestra Plaza O'Higgins, está frente al Congreso, frente al terminal de buses. Y el mismo día pasado, inclusive, si se vienen a las 10 de la mañana, se pueden inscribir y participar solo por mil pesos. La versión del torneo que permitirá jugar a participantes de todas las edades y géneros, sin importar que estén federados, entregará a los primeros lugares interesantes premios gestionados por gremios del turismo local. Premios como 100 mil pesos, más un viaje en velero, restaurantes, vinos, o sea, una diversidad. Los ajedrecistas más importantes han dicho que estos premios no están en ningún lugar de Chile, solamente en Valparaíso. Así que por eso los queremos dejar totalmente invitados. Y hacer el refuerzo que tenemos el terminal de buses, que a Valpo tiene una oficina y que está atendiendo y va a atender el 5 y el 6 y también la oficina de turismo acá. Además, hay premio a la mejor mujer, hay premio al mejor sub-14, al mejor sub-18, al mejor senior mayor de 65 años. Es decir, tiene la posibilidad de jugar cualquier persona de cualquier nivel de ajedrez, incluso una persona que está aprendiendo a jugar con un gran maestro como el campeón de Chile, nada menos. De esta manera, este emblemático lugar de esparcimiento busca convertirse en un punto neurálgico de la ciudad para el desarrollo de actividades que logren congregar a todos los porteños. Yo diría que ha sido una muy buena reapertura de la plaza. Bueno, ustedes la ven, es una plaza que está muy bonita, está muy bien cuidada, la gente la ha disfrutado mucho. Y además es un espacio que permite también conectar el almendral con el resto de la ciudad. Esta es una clara muestra de cómo los espacios públicos en Valparaíso se ponen en función de los intereses, de las ganas, de los proyectos, de las ideas que tienen las organizaciones y la gente en Valparaíso. Es quizás también la primera actividad oficial, por decirlo así, luego de la apertura de la plaza O'Higgins, en la plaza, con una infraestructura además hermosa, que son estas 17 mesas de ajedrez que están a disposición no solamente del club, sino de cualquier vecino y vecina de Valparaíso. A días previos a desarrollarse se avizora como un evento rotundo éxito, por lo que los organizadores prevén repetirla próximamente en otra localidad de Valparaíso.